Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel alis de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz y tu figura de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Cómo quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Cómo quisiera comprender que yo por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Cómo deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca Cómo deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel alis de maravillas que eres tú Cómo deseo ser tu amor para poder vivir así con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar Más si estoy lejos más yo sufro Porque aunque sea de tu voz, de tu figura, de tu andar Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender que yo por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Y solamente eres un sueño